Después de las 12 de la noche, y a la 1.02, es el momento en que no se hace. En el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi 54.000 grados de sangre, que voy a decir que haciendo la traducción. Déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados. Júpiter, un núcleo. En la atmósfera superior, las temperaturas oscilan entre 161 a 200 grados. Júpiter, un núcleo. 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 Júpiter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!